El diputado Oscar de los Santos, ex intendente de Maldonado, volvió a concurrir a una sede judicial, en este caso por el asunto vinculado al fraccionamiento de urbanización al norte, así se llama. Nuestros compañeros de 11 Noticias estuvieron allí y recogieron la palabra del legislador. El dólar es el precio de mercado de esa época, los terrenos, la tierra bruta en esta característica estaban en esos precios de promedio. Hoy la intendencia de Maldonado, que nos enjuicia por esto, la está vendiendo a 62 dólares el metro cuadrado, está haciendo terrible negocio. Diputado, ¿cuál fue el valor de compra en su momento por parte de la intendencia? Algo más de 2 millones de dólares, 35 hectáreas. ¿Urbanizamos una parte para realojar la zona del Eucalito y tener política de prevención de asentamiento cuando la gente iba a la calle y no dejarla tirada y tener tierras con servicios? Cuando le digo que el valor del metro cuadrado estaba en 6 dólares, el Maldonado pregunta era cualquier agente inmobiliario si alguien podía comprar 30 y pico hectáreas por 150 mil dólares. Si alguien lo compró, porque se estafaron entre algunos, ¿verdad? La intendencia lo hizo en un proceso de licitación con todos los procedimientos y participó la Junta Departamental, que se basa en una consultora, Fénix, que fue creada en el año 2015. Esta consultora privada, contratada por el ingeniero Antía, que tiene un integrante, entre otras cosas, que es convencional del Partido Nacional y que en el 2017 cerró sus puertas. El único trabajo que hizo fue el de la Intendencia de Maldonado. Dice haber conseguido elementos que en nuestro gobierno pueden haber significado eventuales delitos. Sobre esa fundamentación es que este es uno de los casos en los cuales he venido a declarar por voluntad, sin utilizarlo fuera, y lo voy a seguir haciendo, porque voy a desarmar la patraña de la operación política de Antía de querer hacerme pasar para los estrados, tratando de sacarme de la cena de la oposición que estamos haciendo. Recuerdan ustedes que ayer decíamos, o anteayer, que vamos a hacer un sorteo de dos entradas dobles para ver el espectáculo, el show de Taraleti y Boba Linda, que va a ser este domingo en el Teatro de la Sociedad de Unión de San Carlos. Allí tenemos el afiche. Bueno, tenemos una cantidad importante de televidentes que han participado. Aquí tenemos todos los papelitos de los televidentes que han participado. Yo necesito que alguien venga y saque dos. Ven y Romina, acércate y agarra dos papelitos de estos. Digo cualquiera, vamos a acercarle acá. Disculpame Gustavo que haga esto, pero ahí está. Dos papelitos cualquiera. Perfecto. Y estos dos son, gracias Romina, muy poco elegante esto, ¿no? Pero gracias a nuestros compañeros y a nuestro director de cámara. ¿Qué? ¿Eh? Y a la escribana, a la escribana. No, no, no es escribana. Bueno, acá tenemos los dos ganadores. Uno es Cristian, documento de identidad 585-2 y una dama que ganó, que se llama Camila y que su cédula es 789-5. Estas dos personas, estos dos televidentes, se ganaron una entrada doble cada uno, es decir, que pueden ir acompañados. El resto de los participantes de este sorteo, todos tienen dos por uno, o sea que pueden ir al espectáculo dos personas y pagar una entrada. Muchísimas gracias a todos por haber participado, reiteramos, Cristian, cédula 585-2 y Camila, cédula 789-5, los ganadores de dos entradas dobles. El resto de los participantes tiene dos por uno para ver este espectáculo el próximo domingo. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado, que tengan un muy buen fin de semana y será hasta el próximo lunes. Dicto 6 Dicto 6 Dicto 6 Dicto 7 Dicto 6